Otro año más, la Navidad trae un nuevo espectáculo benéfico a favor de Afalión. En este caso, la Asociación Teatrón de Mora colabora en este interesante musical que recreará los famosos temas musicales de las películas de Disney. La gente joven a lo mejor la criticamos mucho, pero yo estoy encantado con este grupo joven porque cualquier tipo de actuación solidaria ya vamos muchas y en cuanto nos proponen en algo no dudamos, o no dudan sobre todo en hacerlo. Gracias a eventos como este, se pueden cubrir necesidades y proyectos. En este año que acaba, Afalión ha atendido a casi 20 familias en su piso tutelado. Con esto, ¿qué conseguimos? Conseguimos que estas familias se hayan podido beneficiar en unos gastos que se han ahorrado aproximadamente de unos 12.000-13.000 euros que le podría costar hospedarse en un momento dado. Entonces, pues claro, gracias a iniciativas como en este caso que hace Teatrón para nosotros, pues podemos funcionar y seguir con nuestra labor, como hasta ahora mismo. Por un precio de 3 euros, el 22 de diciembre se podrá disfrutar de este musical, otro granito de arena para una asociación que trabaja con los más pequeños en un periodo complicado para ellos.